Hay que mover el ator de elote Es pura brasa Después de menearlo Hay que bailar Pero tiene que ser la música, ¿verdad? Sí Moviendo el ator de elote, la canción Ya la vamos a poner Nueva leíza Ya le he hecho la canela Ahí está Esa es la canción oficial Del ator de elote Miren Estos van a ir aquí Asados Donde queden al brasa Sí El blanco que ven en la olla Es siempre de elote No vayan a pensar Está sucia Donde brinca el chilate El chilate No, el chilate es otro Para los nuégados Donde brinca el ator de elote Sí, sí Y aquellos comales Están nuevos Son comales indígenas Ah, sí Pero están nuevos Están nuevos Sí, porque este es el que está en uso ahorita Para hacer las elotas Tiene Unos residuos de una rigo Que le pusimos a calentar ahí Sí, ahorita ya empieza Por ahí nos regalaron estos elotitos Y vamos a empezar con un ator de elote Luego Vamos a Ir a traer del nuestro Que ahorita todavía falta Para que haya elote En nuestro Nuestro maizal Sí Y si no lo muevo Ah, que pasa Te pega Sí Moviéndole todo el delote Con José Lora Sí Dice que le tocó bailar esa canción Sí ¿Dónde? Allá donde Donde Mi hijo Ah La nuera lo puso a bailar Sí No, no Sí Meñara el atoli Y no me sirvió Porque el atol amarillo No es Cuá ¿De maíz amarillo? Sí, de maíz amarillo Ralo, quedón A lo mejor estaba tierno también Como ese maíz no es duro Eso no puede ser Ah No Y de maíz negrito De maíz negrito Ah Hay un maíz negrito, ¿verdad? Especial para el chuco Sí Por ahí tengo el Un poco Ahorita lo vamos a mostrar Para que lo conozcan Tenemos que hacer Sí Sí, tenemos que hacer Un chuco Y vamos a mostrarles la receta Va a ser un día Día de dios Ya me dijeron que quieren Saber la receta De sus quesadillas Ah, sí Y se puede hacer Quesadilla de lot Si se puede, sí Sí Ajá El mismo procedimiento Sí O no lleva Lech, digo, este Queso Como, ¿no? Sí, siempre Crema Ajá Usted normalmente Hace unas cuatro libras De harina, ¿verdad? Sí Harina de De arroz Sí Y le pone ¿Cuánto de queso? Dos libras Dos marquetas, digamos Sí Pero como una marqueta Prácticamente una libre Ya me le ayudo Porque Descanse Moviendo el atol De lote Yo lo voy a sacar De la olla Que es muy fuerte Lo estoy haciendo Sopla de hierro Que se apure Apúrese porque Ya queremos Tomarnos el atol Ya queremos pastel El atolín Bueno, le vamos a mostrar El maíz negrito Bueno, a este se le echa Canela también Y a un amigo Que tenemos nosotros Usted le dio atol Y que se le trabó La canela No fue Aquí pueden ver En esta bolsa Tenemos el maíz Negrito Mira como que está Quemado Algo así Bueno, yo dije Que iba a sembrar De este No sembré Pero Parte de esto Lo vamos a ocupar Para el atol Que vamos a hacer Atol chuko El otro día Me preguntaron Cómo es así El atol chuko Yo le dije Más o menos A saber Le dije yo Que este maíz Se tuesta No El maíz se coce Como Para que sea blando Ah Sí Entonces Al molino Masa va a hacer Sí Masa No es harina Pues No Ah Se hace la masita Para colar Así igual Como el atol de elote Pero lo que pasa Que como él es negrito Vea Sí Pero usted está diciendo Para Sí Para tol chuko Yo me acordaba Que lo tostaban Y que luego lo molían No La semilla Día yo te voy a tostar Ah Sí Ya Bueno pues ya les había dado mal Yo ayer Entonces Un muchacho Una vez Este es un Anécdota Sí Que le regalaron Unos tamalitos De De Maíz Era de maíz negrito Los tamalitos Pero no sabía Entonces No sabía Y le digo Ay muchacha Le dijo Estos tamalitos Que hay en el suelo Del suelo Los pepe No Le dijo Están muy negros Y porque ella le dijo Gustan unos tamalitos Sí Gustan unos tamalitos Y entonces Él los miraba Y no quería comer Se extrañó De verlos muy negros Igual que el maíz De ese maíz Ajá De este maíz Pero se los comió Pues cuando ella le dijo Mire muchacho Como le dijo ella Para aclararle No vaya a pensar Que Mire muchacho No vaya a pensar Que del suelo Los pepenados Le dijo Son de Elote De maíz negrito Tamalitos De maíz negrito De esas luces Bueno ya va a estar Este atol Y vamos a verlo Cuando ya esté listo Bueno ya estuvo Miren estos elotes Como se están dorando Ahí Ya estuvo El atolito Le bailamos Y enseguida No sé Mira Está muy oscuro Ahí ¿A dónde lo ponen? Ahí viene La canela No debe De faltar Quiere Pero ese murió Quiere metérsele En el buche En la garganta No entiende ¿Verdad? Por ahí Hay que tomar bastante Sí Bueno Quedó Porque de buen punto Aquí está El mero jefe ¿Cómo está este atol? Está bueno Está bueno El atol No se le pide mal Así que ya con elote A la par Nos fuimos Y aquí Le vamos a poner Los granitos Adentro Bueno Demosle play A esta atoleada Un granito Un granito De elote La chef Ahí está Al fondo Miren No se le pide mal Gracias.